El arte de envejecer es arreglársela para acabar como los grandes ríos, serena sabiamente, en un estuario que se dilata y donde las aguas dulces empiezan a sentir la sal y las saladas un poco de dulzura. Y cuando te das cuenta ya no eres río sino océano. Por José Luis San Pedro El arte de envejecer es arreglársela para acabar como los grandes ríos, serena sabiamente, en un estuario que se utiliza 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 en un estuario.